Yo a un grupo de amigos lo perdí por la una y lo último que supe es que se resolvió por drogas, policías y pedololiconería. Pero hombre, eh. Pero hombre, la pedofilia solo es real en internet. Fuera de aquí, son relaciones de pueblo. Vale, el pibe de veintipico años que está con la niña de catorce, son relaciones de pueblo, no pasa nada. Socialmente aceptado, y a nadie le parece mal. Eso solo existe en internet, no le sabes. Y en la isla, en la isla de Epstein que está fuera de internet.